Vamos a comenzar con el video de estas deliciosas albóndigas. Aquí tengo un kilo de camarón pelado y le quitamos la avena. Yo lo estaré moliendo en la licuadora. Si ustedes tuvieran un procesador, pues es mucho mejor. Lo estaré haciendo en partes, pero no batallar tanto. Lo voy a llevar a licuar. Quiero que vean cómo va quedando, ¿no? Como una pastita. Así lo voy a hacer todo el camarón. Bueno, ya está el camarón molido y estaré agregando pimienta. Esto va a ser al gusto, ¿no? Y estaré agregando polvo de camarón seco que me mandaron de escuinapa. Es saladito, ¿no? Así que hay que tener cuidado. Una, dos cucharadas soperas. Y vamos a comenzar a integrar todo esto. Ya está bien integrado el camarón. Yo no le pongo más. No le pongo huevo, ni masa. Es lo único que yo le pongo. Porque me gusta que sea de puro camarón. De todas maneras, no necesita huevo porque ya está bien pegajosita, ¿no? Así que no se nos pueden desbaratar. Oigan, vamos a comenzar. Tengo aquí una cazuelita calentando. Y agregaré unas dos cucharadas de aceite. Agregaré un trozo de chile. También agregaré un trozo de cebolla. Dos dientes de ajo. Ya los piqué. Y agregaré dos tomates. Todo esto lo voy a estar friendo, ¿no? Una vez que esto ya está frito, lo pasaré al vaso de la licuadora. Y no se preocupen que las cantidades exactas se las estaré dejando en la cajita de descripción. A la licuadora agregaré un puré. Y todo esto lo voy a llevar, pues, a licuar, ¿no? A mi cazuelita agrego un poco más de aceite. Y también pondré un cuarto de taza de arroz. El cual ya está lavadito. Comenzaremos a freír nuestro arroz. Cuidando de que no se vaya a quemar. Cuando vemos que nuestro arrocito ya comienza a verse tostadito, sin llegar a dorado, voy a estar agregando la mezcla que licué. Integro y al mismo vaso de la licuadora estaré agregando agua para limpiarlo y depositarlo también aquí en nuestra cazuelita. Agrego agüita. Que eso va a ser nuestro caldito. Agregaré un poco de sal. Vamos a cuidar la sal en este momento porque recuerden que el camarón ya tiene. Bueno, tiene el polvito de camarón seco. Y agregaré también pimienta. Voy a tapar el caldito y dejaré que esto comience a hervir. Cuando veo que comienza a hervir mi caldito, estaré agregando dos zanahorias, las cuales están partidas en bastoncitos. Si quieren pueden agregar más, no hay ningún problema. Van a ver la estufa medio sucia, pero es de ahorita mismo, ¿no? Estaba limpiecita. Voy a estar haciendo unas bolitas. Yo no agarro con la mano porque se pegan todas, ¿no? Va a ser del tamaño que ustedes quieran. Sin embargo, tienen que tomar en cuenta que el albóndiga, cuando ya esté cocida, va a hincharse. Vean. Van a hacer eso. Darle la forma más redondita que puedan. Incluso lo pueden hacer con una cuchara. Dos cucharas, perdón. Y vamos a estarlas agregando al caldo. Aquí yo ya tengo unas ya, pues más o menos listas. Nada más las dejé para darles un poquito más de redondito. Vamos a estar agregando todas las bolitas y ahorita continuamos. Aquí ya agregué todas las albóndigas, ¿no? Entonces vamos a esperar algunos cinco minutitos y les voy a estar diciendo el siguiente ingrediente. Quiero que vean las albóndigas, qué hermosas. Ahora, hay que probar si está bien de sal, ¿no? Si les gusta. Lo siguiente que le vamos a estar poniendo son camarones. Esto es totalmente al gusto. Si no quieren, pueden dejarlo así. Queda delicioso. Pero los camarones, estos, vean qué hermosura. Le van a dar un toque todavía más rico al caldo. Si quieren, ahí le cortan los bigotes al camarón. Ya que agregue el camarón, estaré poniendo un poco de cilantro verde. Y también agregaré orégano. Lo vamos a dejar aproximadamente cinco minutos y el caldito va a estar listo. Pues así quedó el delicioso caldo de albóndigas de camarón. Espero que el video les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de regalarme un like y de compartirlo con todos sus amigos. Quiero invitarlos a que se suscriban al canal si es que no lo han hecho. Y si tienen alguna petición, la dejen en los comentarios. Sin nada más que decir, nos vemos la próxima. Bye, Javivis.